Mientras pasan las horas más me sube la nota y las ganas que tengo de ti Demolición te quiero destruir, que esta noche sale impuesto pa' ti No va a dar break, quiero darte orden Quieres que se lo entre antes del foreplay, que se le ponga como la muñeja en el trade Ronson Clay, nunca fallo, eso está más grande a rayo, quiero penetrarte de vallo Se puso Colombia y Miami en el vallo, vamos pa' el show sin ensayo Y de CHC no quiere Delta, una culi suelta, de que principiante ya se espelta Te voy a partir, sobra pa' repartir, te la voy a sacar como una bola en el pil Afincao, pegao, centrao en su nalga y una palga, doble de no sé cómo la carga Yo tengo el fuego pa' prenderte petalda, cuando la meto dulce si la saco es amarga Ape que me echa a prender rapido, hoy no es domingo pero pa' ser placido Contigo alucino sin una nota de ácido, satiro, castigo pa' que no usen de plástico No te voy a dar chance hasta que me canse, quiero romance que esta noche te la pongo como este perreo No somos perros, pero te hay satiro No te voy a dar chance hasta que me canse, quiero romance que esta noche te la pongo como este perreo No somos perros, pero te hay satiro Mmm, chao baby, que fai, te divertía un po', vine a prender mi máquina, pa' que me amasor que es bien rico Portoborno, bambito Yeah, tú te montas en el turopeo y te me acerteo pa' romperte Darte al lado si te mi perreo, yo joseo las mejores mami, las mejores culo Me dices tú, dígalo, tú negra o yulo, te cómoda que los asientos calientan y enfrian Yo sé que tú estás loquita por vivir la fantasía, nos llevamos a María, que ella es fiel a mi orgía Nos perdemos por minuto, hora o por par de días Matín como rayo, duro la retrayo, me pone pan que yo pongo en la mayo Saco el botán de ese culo, lo encayo, hasta que me lo deje pelayo No te voy a dar chance hasta que me canse, quiero romance que esta noche te la pongo como este perreo No somos perros, pero te hay satiro No te voy a dar chance hasta que me canse No quiero romance que esta noche te la pongo como este perreo No somos perros, pero aquí es ateo Yo soy un maquinón, un carro europeo